Pero también lo ha investigado Patricia y quiero ir un poco a indagar en esas características psicológicas o ese prejuicio mal puesto en torno a la figura de Lucía Iriar. Bueno, la Lucía Iriar desde el primer momento después del golpe de Estado se instaló como el quinto miembro de la Junta de Gobierno. La verdad que fue un personaje que de inmediato fue escalando posiciones y no lo mandó a decir con nadie quién era ella. Ahora, hizo, hacía este doble papel. Ella era una mujer ambiciosa, muy trepadora, que desde su infancia había sido una niña mimada y terminó casándose con un militar que tenía pocas posibilidades de ascenso, pocas posibilidades de llegar a un grado destacado de general. Y como en esa época la mayoría de las mujeres hacían sus éxitos y su carrera a través de los maridos, a ella no le quedó otra que influir y tratar de influir en esta carrera porque al final esas eran sus posibilidades de llegar a su meta, que era el poder y el dinero, que era lo que la motivaba en realidad. Y así fue como ella estableció una relación en que a él no opacaba. Yo creo, siempre he dicho que la Lucía maltrataba a Pinochet. Pinochet maltrataba al resto, pero él en la casa era un ser maltratado. Y ella siempre lo ponía en la adyuntiva de que sin ella él no era nadie. La historia se encargó de demostrar, de fija, que él todo lo que hizo, en todas las medidas que tomó, en algo tiene que ver la Lucía. Todas las medidas fueron, en el fondo, un continuo tratar de demostrarle a ella que él se la podía, que era un hombre que se la podía. Y en este juego de marido y mujer, que si no hubieran tenido poder habría sido una familia normal, porque yo creo que hay muchas familias que funcionan así, en que uno aplasta al otro. Y yo diría que, bueno, habría pasado desapercibida. Lamentablemente fueron dictadores de Chile y las consecuencias son también de gran volumen en lo social y en lo económico. O sea, todas estas casitas que le regaló Pinochet son, te fijas, muy valiosas. Lo mismo que a escala menor podría haber sido el anillito que le regaló el marido a la mujer para conformarla. Ella logró tener este patrimonio que le aseguraba el futuro, porque tenía mucho miedo al futuro cuando dejó al poder.